urgente israel toma primeras medidas contra colombia por declaraciones antisemitas de petro reprende a embajadora colombiana y prena exportaciones de seguridad el ministerio relaciones exteriores de israel se pronunció sobre las declaraciones del mandatario colombiano tras el ataque de hama la negación del presidente de colombia gustavo petro rego a condenar el ataque terrorista que propinó el grupo jamás a israel el pasado 7 de octubre donde han muerto más de 3.600 personas y cerca de 12.000 las consultorías tuvo este domingo sus primeras consecuencias el portavoz del ministerio de asuntos exteriores de israel león giac dio a conocer que la embajadora de colombia en este país margarita manjarres fue citada a lo que ellos denominaron una conversación de reprimenda tras las declaraciones que ha considerado como hostiles antisemitas por parte del presidente gustavo petro en la comunicación que dio a conocer el ministerio de relaciones exteriores de israel se lee que la citación a la embajadora manjarres fue por instrucción del ministro elico en al director general para américa latina en la cancillería de israel embajador jonathan palet en la reunión se contaron a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista a los terroristas de jamás que asesinaron a más de 1300 israelíes y secuestraron a más de 150 señala la comunicación difundida a la opinión pública además agregó que israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de jamás avivan el antisemitismo afectan a los representantes del estado de israel que amenazan la paz de la comunidad judía en colombia la diplomacia israelí anunció que en respuesta a estas declaraciones y la actitud que asumió el jefe estado frente a los hechos decidió como primera medida detener las exportaciones de seguridad a colombia el presidente petro está empecinado en no condenar el ataque terrorista de jamás y así lo demostró en cada uno de sus trinos a través de las redes sociales precisamente este domingo 15 de octubre manifiesto que no se trata de estar o no del lado equivocado en la historia se trata de estar del lado justo el pronunciamiento de gustavo petro se dio precisamente a una publicación que hizo el papa francisco en sus redes sociales en donde el sumo pontífice pidió que se respete el derecho humanitario y que no se derrame más sangre inocente ni en tierra santa ni en ucrania ni en ningún otro lugar en otra publicación de este fin de semana el mandatario colombiano en lugar de condenar los hechos ocurridos en el ataque terrorista perpetrado en israel armó una película de conspiraciones y dijo que jamás es el invento del mosat para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo